Que la dictadora de Perú estaba solicitando que las tropas de Estados Unidos entraran a Perú con armas, pues. Esto es una vergüenza, esta es una confesión de parte del ministro del Interior, que dice, soy incapaz. La mejor demostración y ejemplo de traición a la patria es esto. El foro económico es eso, es un foro económico, no es un foro militar para que vengan aquí tropas militares. Esto es una situación que nos pone en una condición neocolonial impresentable. Nosotros no deberíamos permitir nunca que ingresen tropas militares norteamericanas aquí porque son los principales violadores de los derechos humanos en el mundo. ¿Qué hipocresía tan grande? Declarar tres días no laborables en Lima y Callao con la intención de disuadir la población de las marchas y protestas. Ahora se pretende autorizar el ingreso a nuestro territorio nacional de 600 efectivos militares de los Estados Unidos. 30 de octubre de 2009, hace 15 años, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, firma un pacto de seguridad con Estados Unidos que brinda acceso a siete bases militares en Colombia, alentando una mayor presencia militar de Estados Unidos en la región. Bueno, ayer vimos que la dictadora de Perú estaba solicitando que las tropas de Estados Unidos entraran a Perú con armas, pues. ¿Sabes cómo entran ellos a los países, no? Los países se comprometen a que ningún militar o funcionario, contratista, los que entran a ese país, pueda ser juzgado por ningún crimen. O sea, ahí violan, ahí asesinan y ellos no pueden ser juzgados. Tienen absoluta impunidad. Absoluta impunidad. El Poder Ejecutivo remitió el proyecto de resolución legislativa 9307-2024-PE, que propone la autorización para el ingreso de personal militar extranjero al territorio de la República del Perú, el mismo que fue aprobado por la Comisión de Defensa Nacional por Mayoría en su sesión del 28 de octubre de este año. Se propone autorizar el ingreso de personal militar de los Estados Unidos para brindar apoyo administrativo, logístico y de seguridad al presidente de los Estados Unidos antes, durante y después de las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, Perú, en las ciudades de Lima, Pisco y Chiclayo, del 4 al 24 de noviembre del 2024. El Poder Ejecutivo señala que esta actividad no afecta en forma alguna a la soberanía e integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares extranjeras, enmarcándose en el artículo 102, numeral 8 de la Constitución Política del Perú, la Ley 27.856 y el Decreto Supremo 013-2009. El artículo 76, numeral 1H del Reglamento del Congreso y la Ley 27.856, establecen que las proposiciones de resolución legislativa que autorizan el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República, sin afectar la soberanía nacional, deben especificar los motivos, la cantidad de personal militar, los equipos transeúntes y el tiempo que van a permanecer en el territorio peruano, requisitos que en este caso se cumplen a cabalidad. El artículo 3 de la Ley 27.856 dispone que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante una resolución legislativa. Los beneficios de esta presente resolución se encuentran orientados a mejorar la seguridad en las diversas actividades enmarcadas dentro del desarrollo del Foro APEC 2024, que va a tener lugar en el Perú, así como en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro y los eventos conexos que se van a llevar a cabo dentro del país. Cabe señalar que en el año 2016, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó el Perú del 18 al 20 de noviembre para participar en la APEC 2016 y el Congreso de la República en esa oportunidad también otorgó la autorización correspondiente. La seguridad durante la Cumbre de Líderes de APEC es una prioridad para el Estado peruano y también para la cooperación internacional y es fundamental que podamos garantizar el éxito de este evento que reúne a las 21 economías más grandes del Asia-Pacífico. Por lo expuesto, solicito a la representación nacional que voten a favor de la presente resolución legislativa. Gracias. Tiene la palabra el congresista Jaime Iquito, hasta por dos minutos. Gracias, presidente, y gracias también por las exclamaciones de mi participación. La mejor demostración y ejemplo de traición a la patria es esto, y que está sancionado en el Código Penal, pero sin embargo hay otros que quieren aplaudir o aplauden el ingreso de tropas norteamericanas. El foro económico, ¿es eso? Es un foro económico, no es un foro militar para que vengan aquí tropas militares. Y por otro lado, para resguardar a una persona, que es en este caso el presidente de Estados Unidos, ya viene con su propia seguridad personal. Y no solamente son 600 militares, sino están hablando de aviones, de helicópteros, de armas y de un conjunto de cosas. ¿Se necesita eso para poder garantizar la seguridad de un jefe de Estado? Por otro lado, es que el Perú no tiene la suficiente capacidad de poder dar la seguridad. No tenemos una policía nacional, no tenemos las Fuerzas Armadas, aquí están militares, tanto del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. No tenemos, es que no se entiende absolutamente nada de soberanía en el país. Y por otro lado, aquí lo único que se quiere aceptar o pretender es que los Estados Unidos, geopolíticamente, vengan a decir que aquí está en su patio trasero y se tiene que respetar las demás potencias del mundo. Eso es el único mensaje que se quiere dar. Y el Perú y sus autoridades se prestan a ese juego. Hoy tenemos que aceptar que el Perú se moviliza y no se puede ocultar debajo de la sombra los problemas que tiene el país. Y el problema que tiene es el de inseguridad que no se quiere resolver. Por lo tanto, aquí tenemos que rechazar contundentemente el ingreso de cualquier tropa militar y muchos... Y ya pasó su turno, congresista. Por excepción, va usted a participar por dos minutazos, congresista Susel Varese. Gracias, presidente. Esto es una vergüenza. Esta es una confesión de parte del ministro del Interior que dice, soy incapaz de cuidar a nadie. No puedo ni cuidar a mis propios autoridades nacionales. Entonces, tiene que pedir ayuda. Y se entiende porque van a traer ambulancias, infrarrojos. Está bien que lo traigan. Porque, por supuesto, que es un incapaz el ministro del Interior. Absoluto. Yo no quiero que maten a Biden, la verdad. No, me cae muy bien. Y espero que gane el Kamala. Y esta es una confesión de parte de la inoperancia, la ineficiencia, la falta de liderazgo del ministro del Interior, que no es capaz de cuidar a nadie. Yo no le daría al ministro del Interior el cuidado de mis gatos, porque temblaría de miedo de que les pasara cualquier cosa. Así es que aquí hay que pensar, más allá del ingreso de las tropas, esta es una confesión, que no hay liderazgo de la presidenta, que no tiene idea de qué hacer, que no sé cómo se atreve a recibir a todos estos presidentes, si no tiene capacidad ni para cuidarlos. Y claro, pide ayuda. Por eso, les invito a todos a firmar la censura del ministro del Interior. Gracias. La palabra del congresista Guillermo Berbejo, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. En el Perú ya hay tropas militares norteamericanas de manera permanente en más de tres décadas. Esto es una situación que nos pone en una condición neocolonial impresentable. La llegada de las tropas y de las alianzas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trae estos resultados, ¿no? Los problemas graves institucionales que tenemos, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Y vamos, si vamos desde un punto de vista ético, nosotros no deberíamos permitir nunca que ingresen tropas militares norteamericanas aquí, porque son los principales violadores de los derechos humanos en el mundo. Solamente en Medio Oriente han masacrado a 7 millones de ciudadanos en los últimos 24 años. Solamente en 24 años. 7 millones de civiles asesinados por las tropas norteamericanas en distintos países, ¿no? Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen. Pero además, si lo vemos desde un punto de vista local, tampoco han ayudado de mucho, ¿no? Su presencia aquí, que supuestamente tiene que ver con la lucha y el combate contra las drogas, significa el fracaso absoluto de las políticas antidrogas en el Perú. El Perú produce 10 veces más cocaína que en los últimos 20 años. Pero hay algo que yo creo que sí deben prestarle atención, porque esto ya lo hemos dicho antes, y la verdad, repetirlo solo sirve para reafirmar una posición. Pero hay algo que sí nos tiene que preocupar. Los soldados norteamericanos no rinden cuentas a ningún país cuando cometen una agresión. Es decir, la presencia de los soldados norteamericanos en nuestro país de cometer un abuso, de matar a alguien, de disparar por negligencia, o cualquier situación de esa naturaleza, los norteamericanos se los llevan a su país y no los devuelven. No permite que se les juegue en ningún lugar. Y la experiencia más cercana la tenemos en Colombia, donde tropas norteamericanas han violado a más de 50 niñas, y hasta el día de hoy ya han pasado 15 años, y ninguno ha sido extraditado por el gobierno de los Estados Unidos para que rinda cuentas en Colombia. Así que nuestra posición, señor presidente, tiene que ser en contra de esta injerencia externa. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido. Hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Creo que la audiencia está atenta a nuestra participación. Bueno, presidente, a través suyo, indicar que en realidad es innecesaria el ingreso de los 600 marinos a nuestro territorio nacional, ya que el país cuenta con fuerzas militares y también cuenta con la policía nacional. De ninguna manera podemos tener invitados en el territorio nacional y que el país no pueda garantizar la seguridad que corresponde. Por tanto, por temas de soberanía y también por temas de defensa nacional de nuestro territorio, consideramos que esta iniciativa no es favorable y no se debe votar a favor, presidente. De nuestra parte, a título personal, indico que vamos a votar en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. Hanle Techevarría y el congresista Alex Flores y el congresista Quito. Sí, señor presidente, buenos días. Por intermedio, un saludo a la representación nacional. Está bien, nos aproximamos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. No es un conflicto, un evento que en lugar de ser motivo de orgullo, parece ser puesto en agenda una serie de decisiones que son una amenaza para nuestra soberanía. ¿Qué hipocresía tan grande declarar tres días no laborables en Lima y Callao con la intención de disuadir la población de las marchas y protestas programadas para esos días? Ahora, a través del proyecto de resolución legislativa 93.07, se pretende autorizar el ingreso a nuestro territorio nacional de 600 efectivos militares de los Estados Unidos. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su objetivo? ¿Acaso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son capaces de custodiar el orden interno y proteger nuestro territorio? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hermanos del Ejército y a nuestros hermanos policías que no tienen la capacidad? Señor presidente, el Perú no es un campo de batalla y sus ciudadanos no son enemigos. La guerra tampoco es con los Estados Unidos. Librarnos una batalla de índole interno, el sicariato, la extorsión, los asesinatos con armas de distinta índole y toda forma de delinquir son producto de sus propias estrategias como lo es el de infundir el miedo a la población. Pero el pueblo ya despertó. El pueblo no teme, no más mentiras. En este sentido, señor presidente, votaré en contra de esta resolución criminal. Asimismo, hago un llamado a todos los congresistas que realmente apuestan por el Perú y hagan lo mismo. No olviden que la palabra lealtad debe estar de nuestro lado. El Perú para los peruanos, la soberanía es del pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alex Flores. Hasta por dos minutos. Gracias, presidente. El vocero de este gobierno y por lo tanto este gobierno ha llamado a la población peruana que va a salir a protestar traidores a la patria. Nosotros desde la bancada socialista rechazamos esas palabras que vienen del gobierno porque la población tiene el legítimo y constitucional derecho de salir a protestar porque el foro APEC para ellos no va a significar nada. ¿Qué va a solucionar en la lucha contra la criminalidad? Seguirán muriendo bodegueros, transportistas seguirán bajo la férula del crimen organizado del sicariato, de la extorsión. Presidente, creo que esas palabras son inaceptables. Por el contrario, desde aquí, desde el Congreso de la República, nosotros nos sumamos a esa convocatoria y convocamos a la población peruana a salir a movilizarse pacíficamente a nivel nacional para decirle a los verdaderos traidores de la patria que están en palacio de gobierno, empezando por la señora Dina Boluarte de que al pueblo peruano se le respeta, de que el pueblo peruano va a salir a marchar porque quiere paz, quiere tranquilidad. No estamos en contra de que se desarrolle el foro de la APEC. Queremos que primero se le dé la solución a la petición de la población. Por lo tanto, presidente, estamos en contra de esta resolución legislativa que va a permitir el ingreso de 600 militares norteamericanos. ¿Para qué van a venir? ¿Para reprimir a la población que va a salir a protestar? ¿Para qué se necesita un número tan desproporcionado de 600 militares que van a mellar el suelo patrio y que van a afectar la soberanía? Por lo tanto, presidente, desde la bancada socialista vamos... Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 59, señores congresistas, más Camones, Paredes Castro y Flores Ancachi. En contra 23, 7 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 93.07. Precisando en contra, Rivas. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Se solicita la dispensa y el trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición, se hará por aprobada. Aprobada.